Los trabajadores de Ema Verde del municipio de La Paz masificaron su protesta con otro punto de bloqueo, esta vez en inmediaciones de la cancha zapata. Los trabajadores afirman que no renunciarán a los dos bonos municipales que está sujeto bajo convenio. Queremos la solución de este problema porque hemos sido discriminados, se ha pagado a Ema Vía, se ha pagado a la alcaldía y no es el único tema de nuestro convenio laboral, son otros temas varios que no tienen nada que ver con el tema bono. En esta protesta de los trabajadores de Ema Verde aparecen otras denuncias como el incumplimiento del bono a la lactancia que no se habría cumplido desde hace tres gestiones y trabajadores con más de 15 años de antigüedad que aún permanecen con contratos eventuales. Aproximadamente 20 o 30 personas que ya tienen más de dos o tres contratos, que la ley general de trabajo mismo nos dice que cuando hay contratos continuos tiene que darse estabilidad al laboral de los compañeros. Estos compañeros están más de 12, 13 años, más de 10 años, 15 años, están sin ítem. Los representantes de los trabajadores de Ema Verde ingresaron a una reunión con el municipio para encontrar una posible solución, pero afirman que todos los trabajadores de base están en una huelga de brazos caídos, los cuales no descartan radicalizar más aún su protesta. Están trabajando en los parques, son los administrativos que están saliendo y eso va informando por medio de comunicación, también hemos escuchado, que normalmente están trabajando unos cuantos personas están haciendo paro, ¿no es así? La diversificación de mis compañeros, lo vamos a hacer y vamos a traer a nuestras familias más. Que desmiente eso el gerente y que no diga que los obreros quieren trabajar, eso es algo que no diga que los obreros quieren trabajar, eso es algo que no diga que los obreros están en la huelga. Gracias.